Si vengo soltera Es porque quiero así que no te acerques a esta nena No vengas con esos temas Que todo lo que me digas está de más Ya he creído en palabras que terminan en una noche Evítame la pena No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo sola A mí no me controla un patán No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo sola A mí no me controla un patán Ahora resulta que las cosas van a ser como tú dices para nada Si yo no te conozco baby ¿Quién te dio permiso de acercarte pa' acá? Entiende que si no quiero no pasa nada Pues llego sola, me voy sola No me compré con Fendi ni comprada Muñeca desatada, no mola blindada Con mis gata en la hierba está arrebatada No te lo tengo a pecho Pero sigue derecho No busco amor en tan poco despecho Sé que estás a la acecho No hay por hecho Esta bichota no necesita un percho No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo sola A mí no me controla un patán No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo sola A mí no me controla un patán Tú no eres mala, ni yo soy malo Pero en la cama es lo contrario Allá le tiran por el intabario Le piden selfie en el vecindario Ella baila sola, sola Me gusta porque nadie la controla, lola Hasta el piso ya mueve la cola, cola Su cuenta la tiene llena de dólar, dólar, yeah Se juntó México con Chile Esto es pa' que tú lo vaciles Ando con un par de cuates y mandriles Ahora anda free porque no le gusta que nadie la vigile Que no te llame ahora así que dile Que hoy te vas de fiesta Tú solo dime si estás dispuesta Que no vayamos a dar una vuelta En mi auto hacemos lo que te apetezca No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo sola A mí no me controla un patán No soy mala Si quiero salir a bailar con mis amigas y perrear yo sola A mí no me controla un patán Kim Loiza Pa'lita El Cati Me junté con la Kim La Mexicana, bebé Otro polo pa' la historia A mí no me controla un patán 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 A mí no me controla un patán